Preste mucha atención porque los beneficiados en esta jornada de adulto mayor podrán cobrar su subsidio a partir del mes de junio. La asistente en giro del centro del Valle del Cauca explicó la importancia de esta jornada para los adultos mayores beneficiados. Esta jornada consiste en que debemos actualizar los datos de los abuelos que actualmente se encuentran inscritos en el programa de adulto mayor en el municipio de Tuluá. Esta jornada iniciamos ayer, día lunes, y vamos hasta el viernes. Estamos trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua. Este servicio se brindará además en los municipios aledaños al corazón del Valle. Estamos haciendo la jornada de enrolamiento. Tenemos del lunes al miércoles de la próxima semana, tenemos el municipio de Cerrito y terminamos en Restrepo el 30 al 31 de mayo. La invitación es para aquellas personas que quedan a la espera del subsidio se acerquen a partir de junio a cualquier punto gane ubicado en la ciudad. Invitamos a todos los abuelos a partir del próximo pago que inicia en junio, aún no tenemos la fecha exacta, pero se pueden acercar a cualquier punto de gane supergiros a cobrar su subsidio. Es decir, al punto más cercano, teniendo en cuenta que es un abuelito, entonces, y como los puntos de gane están en cualquier esquina de la ciudad, los diferentes municipios, entonces, el que más le convenga. Sí, señor, todos los puntos de nuestro municipio, todos los puntos de gane supergiros, vamos a tener disponibilidad para pagarle subsidio al abuelo, así que el abuelo puede acercarse al punto más cercano que tenga en su vivienda para cobrarlo. Gracias.